¿Qué pasa con el coronel Gómez? ¿Acepta cargo por el delito de feminicidio? Sí, esta persona fue a disposición de las autoridades competentes, aceptó los cargos por feminicidio y podría estar enfrentando una pena de 45 años como mínimo. Coronel, precisamente ustedes hacen seguimiento de las cámaras de seguridad sin la trazabilidad del GPS. ¿Cómo hacen este seguimiento para dar con la captura a esta persona que hasta por internet también hacía como la búsqueda de la persona que ya había asesinado? Bueno, pues cuando las familiares nos ponen en conocimiento de estos hechos, pues obviamente la persona más sospechosa empezamos a verificar imágenes del conjunto donde reside y logramos establecer que efectivamente esta persona saca un paquete de su residencia, un paquete irregular. Nosotros verificamos esto, también verificamos el GPS del vehículo, hacemos una trazabilidad por los sectores donde se puede haber desplazado y en esa trazabilidad encontramos un caño que se encuentra en el sector de Soacha. Hacemos las verificaciones y establecemos que efectivamente hay un paquete muy parecido al que él sacó. Hacemos la inspección y nos damos cuenta que es un cuerpo con demás características de la persona desaparecida. Coronel, esta persona, ustedes les llegaron unos audios donde aparentemente amenazaba con quitarle la vida a su pareja sentimental. Sí, son unos audios donde a un familiar le dice que él no va a permitir que se burlen de él, que él no va a permitir que esta persona haga ninguna situación y que conviva con otra persona ni comparte con otra persona y donde manifiesta el interés de acabar con la vida de su pareja. ¿Va a ser el trasladado en los próximos minutos a prisión, coronel? Claro, él fue cogido con mi hija de aseguramiento intramular y va por la cárcel Nacional Modelo. Por último, coronel, ¿qué recomendaciones hacerle a las personas o a las mujeres que son víctimas de agresión para que denuncien inmediatamente para que ustedes actúen? Sí, que por favor, o sea, lo más importante es denunciar, o sea, no quedarse en calladas, porque en este caso ya se han presentado o teníamos antecedentes de violencia intrafamiliar, pero pues no teníamos conocimiento de estos hechos, entonces lo más importante es denunciar, denunciar. Bueno, coronel, muchísimas gracias, pues no es hora de callar, hay que denunciar. Me paso por acá con el permiso del coronel a mostrar a esa persona que va a ser enviado en los próximos minutos a prisión por los delitos de feminicidio agravado. Los dejo con las imágenes. Gracias. 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 Gracias.